Tenemos que decirlo bien fuerte, ya somos más de 10.000 en esta plaza, más de 10.000 compañeros y compañeras, más de 10.000 empoderados y empoderadas. Cerramos, escuchamos la palabra en esta plaza del pueblo del compañero Martín Sabatela. Gracias compañeros, compañeras, empoderados, empoderadas, como dice Cristina, al conjunto de hombres y mujeres que hoy están acá, al conjunto de pibas y pibes que hoy estamos acá en esta plaza, esta plaza del pueblo, esta plaza de Cristina, esta plaza del proyecto nacional, esta plaza que claramente demuestra que el proyecto nacional, popular y democrático está más vivo que nunca, esta plaza que demuestra que el liderazgo de Cristina está más vivo que nunca, esta plaza que demuestra que somos miles y miles en el conjunto de la patria, que estamos organizados o en búsqueda de organizarnos, que pertenecemos a alguna de las organizaciones que lidera la Presidenta, para mí siempre Presidenta, Presidenta de los Corazones, o pertenecen a espacios que quieren estar presentes o quieren organizarse. Sea como sea, esta plaza demuestra la potencia de lo que fundó Néstor Kirchner ese 25 de mayo del 2003, porque como decía Hernán, el kirchnerimbo nació para quedarse, el kirchnerimbo nació para ser en esta época, en este momento de la historia de nuestro país, la expresión del pensamiento nacional, popular y democrático. Nació entonces para representar los intereses de las mayorías populares en el conjunto de nuestra patria, por eso el kirchnerismo trascendió el 10 de diciembre del 2015 y por eso el liderazgo de Cristina trascendió el 10 de diciembre del 2015, porque nació para quedarse, nació para cuidar a nuestro pueblo, porque Néstor y Cristina son dos liderazgos fundacionales, dos liderazgos que marcan un antes y después, que recuperaron la política, que permitieron que nos volvamos a enamorar, que permitieron que la política vuelva a ocupar el centro de la escena pública, que vuelva a interpelar el poder, a correr la frontera de lo posible, a ir por más, a convocar a proyectos colectivos. Eso es lo que fundó Néstor, enterró la cultura de la resignación y recuperamos la idea de que se puede, que vale la pena y por eso nos vamos a bajar los brazos. Porque también, como se decía acá, el kirchnerismo es ese diálogo profundo con la historia que nos invitaba Hernán a hacer, el kirchnerismo es todo eso, son los gritos libertarios, son las luchas emancipatorias, el kirchnerismo es toda esa historia, es la historia también de nuestra América morena, el kirchnerismo es esa chuma radical del irigoyenismo, el kirchnerismo es los descamisados peronistas, la resistencia, el kirchnerismo es el 17 de octubre, el kirchnerismo son nuestras madres, nuestras abuelas, el kirchnerismo es la lucha contra la dictadura, el kirchnerismo es la resistencia en los 90, el kirchnerismo es lo mejor de nuestra historia, por eso el kirchnerismo es el pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI, hoy algunos hablaban que querían construir una expresión política del siglo XXI, les quiero decir a ellos que lo que buscan en realidad es retroceder, es subordinar una vez más la política, a los poderes económicos, a ellos que quieren que la política vuelva a una situación pre-kirchnerista, donde se sentaban en la mesa que el establishment les permitía y donde la política podía jugar hasta los límites que el establishment ponía, a esa mesa que pateó Néstor Kirchner, quieren volver, quieren volver a la mesa de la Argentina pre-kirchnerista, pero no es así, porque el peronismo del siglo XXI es el kirchnerismo, porque no hay ninguna duda, porque no hay ninguna duda que no hay nada más irigoyerista que ser kirchnerista, no hay nada más de izquierda transformador que ser kirchnerista y no hay nada más peronista que ser kirchnerista, el kirchnerismo es el nombre de las transformaciones populares en esta época, por eso estamos acá, por eso estamos más vivos que nunca, porque el kirchnerismo ha expresado esto, porque podemos venir de distintas historias, tradiciones y culturas políticas, pero la casa común que construyó Néstor y Cristina es la casa del pueblo y la casa que va a seguir cuidando los intereses de esas mayorías populares. Nos tocó estos 12 años ampliar derechos, nos tocó estos 12 años conquistar derechos, nos toca ahora desde la oposición defender esos derechos, nos vamos a permitir retroceder, nos vamos a permitir que la Argentina vuelva al pasado, por eso a pesar de la tristeza de estos días, a pesar de este mes terrible para la democracia argentina, a pesar de esto estamos hoy acá, a pesar de esa situación en cientos de plazas en todo el país, se expresa la voz de nuestro pueblo, la voz de nuestro pueblo que representa el liderazgo de Cristina y el proyecto nacional y lo que seguramente para los que estamos acá fueron los 12 años más felices de nuestra historia y eso es lo que estamos defendiendo, lo que ellos quieren, lo que la derecha quiere hacer es volver a lo que ya vivimos, a lo que ya sufrimos, a lo que ya nos hizo daño. Es cierto, es una derecha elegida por el voto popular, es cierto, es un gobierno legal, pero es un gobierno legal que actúa como un gobierno de facto, que actúa como un gobierno que le importa cero la ley, cero la división de poderes, cero la calidad institucional, cero la democracia. Es mentira cuando decían en campaña que estaban preocupados por la calidad institucional. Miren lo que han hecho estos días, lo que están haciendo es brutal, es un atropello brutal a nuestra democracia, es un atropello brutal a nuestros derechos. Todo lo que están haciendo tiene que ver con el mismo plan, como lo hicieron a lo largo de la historia, porque nosotros, el proyecto nacional, popular y democrático, que hoy se llama kirchnerismo y que lidera Cristina, dialoga con lo mejor de la historia, se nutre de ella, está parida por la historia y está parida por los movimientos populares y por la potencia plebeya transformadora de nuestra historia. Pero ellos también dialogan con la historia, pero con lo peor de la historia. El pensamiento que hoy gobierna es el peor pensamiento de nuestra historia, es esa derecha conservadora que históricamente hicieron lo mismo. Es cierto, hoy no utilizan a la dictadura militar y es cierto, hoy no colonizan partidos populares, lo hacen con sus propias herramientas atendidas por su dueño y con su propio partido y una cantidad de aliados, eso es cierto, es cierto, es cierto entonces, pero es el mismo pensamiento, es la misma práctica, es el mismo concepto, lo que buscan es transferir los recursos de nuestra patria a un grupo concentrado, minoritario, a las élites de este país, a los grupos concentrados y a los poderosos, quieren hacer una brutal transferencia del crecimiento de nuestro país, que logramos con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, quieren transferir la riqueza a esos grupos poderosos y eso es lo que están haciendo. Cuando hablan de devaluación, cuando hablan de ajuste, mejor dicho, cuando hacen el ajuste, pero hablan de sinceramiento, porque creen que pueden, cambiándole las palabras o reuniendo al gabinete en un parque bajo un árbol y haciéndose los modernos que llegan en bicicleta con una botellita de agua mineral o sacándose el casco para andar en bici, creen que porque le agregan ese condimento pueden engañarnos y hablar de modernidad. Lo que hacen es ajuste, lo que hacen es transferencia de recursos de los asalariados, de los más vulnerables a los sectores poderosos de la Argentina. Y eso es cuando ajustan, cuando devalúan, cuando quitan retenciones y cuando hablan de liberar las importaciones, saben que eso es destrucción del aparato productivo nacional, caída del empleo, desocupación como herramienta de ajuste también y disciplinamiento. Y eso es lo que hacen. Y cuando van contra la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo hacen como parte del mismo plan, lo hacen por supuesto para pagarles los favores a Mañeto y a Clarín, a quien se arrodillan hoy pero ya vivían arrodillados, lo hacen para eso, porque son el gobierno de las corporaciones, porque lo que quieren es terminar con la pluralidad, con la diversidad, lo que quieren es terminar con que nuestro pueblo pueda tomar la palabra con las herramientas comunicacionales, que esa ley permite y democratiza. Esa ley que, como decía el compañero, fue discutida durante más de 30 años. Aquí otra vez más el reconocimiento a esa coalición para la difusión democrática, a esos luchadores que históricamente con sus 21 puntos construyeron esta ley. Esta ley es hija de esa historia, esta ley es hija de estas organizaciones populares, sociales, sociales, gremiales, culturales, académicas, que militaron durante años y es hija, por supuesto, del contexto histórico que fundó Néstor Kirchner y es hija del coraje de Cristina de agarrar toda esa historia y llevarla al Parlamento. Esa ley que ellos quieren derogar por decreto, ilegal y constitucional lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo en realidad, hacerle los mandados a Mañeto y a Clarín, porque no hay ninguna necesidad y urgencia, si quieren debatir que vayan al Parlamento, si quieren modificar la ley vayan al Parlamento, la única necesidad y urgencia es de los intereses económicos concentrados de Mañeto y de Clarín y las necesidades y urgencias de Mañeto nos pueden poner en vino las instituciones de la República, que lo resuelva Mañeto en su empresa o si no en el psicólogo, pero nos pueden poner en vino las instituciones del país. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para construir un blindaje mediático, lo hacen para construir el blindaje mediático, para avanzar con las políticas antipopulares, eso es lo que están haciendo, hay una trama oscura de intereses que funcionan con actitudes mafiosas entre una parte del Poder Judicial que claramente actúa como un partido, ese partido judicial, o que están colonizados por los intereses corporativos, o le temen a las prácticas extorsivas de esos grupos poderosos, o tienen algo para esconder y temen que Mañeto lo ponga en la tapa de los diarios por el motivo que sea, ese partido judicial trabaja para ellos, trabaja para mantener los privilegios, trama oscura entonces de intereses, partido judicial, grupos económicos concentrados y corporativos y los sectores políticos que los sostienen y que los defienden. Por eso digo que están construyendo el blindaje judicial y el blindaje mediático para avanzar en esta brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía en nuestro país, y lo que queda fuera del blindaje judicial o del blindaje mediático, reprimirlo como hicieron en Cresta Roja, como hicieron en La Plata, o como hicieron en Unquillo, así tienen pensado el país, como lo hicieron siempre, y eso es lo que nosotros nos vamos a permitir, nos vamos a permitirlo, en nombre de nuestra historia, en nombre de los 12 años de transformaciones profundas, en nombre también del futuro. Por eso, a pesar de todo esto, entusiasma ver estas plazas y ver cómo nos vamos encontrando, y ver cómo nos vamos organizando. Por eso, acá hay que ser muy claro, lo que nos une es el proyecto nacional y el liderazgo de Cristina. Tenemos, por supuesto, que orgullosos y orgullosas, militar en las organizaciones que consideremos que nos representan mejor. Tenemos que estar orgullosos y orgullosas también de la cantidad de organizaciones que hoy son parte del mundo que lidera la Presidenta y la gran fuerza política, social, cultural, que es el kinerismo. También tenemos que estar orgullosos de ser parte de estos grupos que espontáneamente también quieren salir a la calle. No tiene que haber ninguna contradicción, ninguna contradicción entre los que pertenecemos orgullosamente a las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, del proyecto nacional, y los miles y miles de compatriotas que salen a ocupar el espacio público de distintas organizaciones, de distintos lugares, o ninguna de ellas, desde la espontaneidad o de las ganas de ser parte, las ganas de ser protagonistas. Todo eso lo tenemos que juntar y unir en una sola fuerza, porque nos une el proyecto nacional, nos une la historia y la memoria de Néstor, y nos une el liderazgo de Cristina, y estoy convencido que esa potencia, esa potencia de esta plaza, como infinidad de plazas en el conjunto de la patria, van a permitir seguir adelante. De la misma manera que también sé que este gobierno autoritario, antidemocrático, que le importa cero la división de poderes, así como puso una faja de clausura en un organismo público de una ley de la democracia, como la ley de servicios de comunicación audiovisual, intenta también ponerle una faja de clausura al Parlamento Nacional. Quieren cerrar el Parlamento Nacional. De hecho, gobiernan desde esta decretomanía que tienen, están brutalmente desesperados por avanzar. La voracidad, la voracidad de los intereses económicos corporativos que representan es mucho más fuerte de cualquier supuesta preocupación por la calidad institucional. Pero también yo sé, y estoy orgulloso, como todos ustedes tienen que estarlo, de saber que hay compañeros y compañeras en el Parlamento Nacional que trabajan todos los días para abrir las puertas de ese Congreso. Y hoy estar acá, en Córdoba, con Gabriela, con Andrés, sabiendo del esfuerzo de ellos, sabiendo cómo representan al pueblo de Córdoba en el Parlamento Nacional, sabiendo que con Héctor Recalden, diputados, estamos peleando para construir las mayorías que puedan poner en funcionamiento en el Parlamento, da tranquilidad también, porque sabemos que somos muchos y muchas, porque sabemos que esa potencia hay que articularla. El trabajo de nuestros representantes en el Parlamento Nacional, el trabajo de cada uno de nosotros como militantes con o sin responsabilidad institucional y el trabajo militante en cada barrio, en cada escuela, en cada universidad, en cada laburo, en cada rincón de nuestra patria, de todos ustedes, el trabajo de las plazas militantes, las plazas del pueblo, las plazas de Cristina, junto con la potencia de nuestros legisladores, con la fuerza de la gran historia construida durante estos años, con esa memoria social positiva que nos atraviesa la sangre, con el alma, el cuerpo, que son estos 12 años, con la alegría que a pesar de la derrota electoral y a pesar de estos 30 días, sigue estando de nuestro lado, porque la alegría es parte de este movimiento popular, porque como decía Jauretche, ellos tienen el odio de quienes sienten que pueden perder privilegio o que los pierden. La alegría siempre está de nuestro lado, porque es la alegría orgullosa de ser militante del campo nacional, popular y democrático, es la alegría de sabernos parte de un proyecto colectivo, es la alegría de sabernos parte de una historia popular de nuestra patria, es la alegría de sabernos parte de un proyecto que tiene ideales, que tiene convicciones, que tiene sueños, es la alegría entonces que está de nuestro lado, es la alegría de ser parte del proyecto nacional, popular y democrático que recuperó Néstor para siempre en la Argentina, es la alegría de ponernos a disposición del otro, porque como dijo Cristina, para nosotros, la patria es el otro, porque no entendemos nuestro país sin la felicidad del otro, porque no nos bancamos vivir si alguien queda afuera, porque queremos una patria para todos y todas y no para una parte, porque queremos una democracia que no deje a nadie a la intemperie, desde esta isla, desde Córdoba, desde esta Córdoba, le decimos a Cristina, compañera, acá estamos compañera, acá estamos para bancar el proyecto, acá estamos para volver, para volver, para ganar en el 2017 y volver en el 2019, vamos compañeros, compañeras, a los bancos brazos, mucha fuerza, vamos a volver, gracias. ¡Vamos! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver!